Porque ayer, después de tres años de estar dando charlas en todo Chile y el mundo, falté a una charla en Concepción. Yo sé que me estaban esperando. Pero tuve una reacción alérgica y no me pude subir al avión. Pero insistí e intenté estar acá porque les quiero contar cómo me transformé en una mujer líder y cómo me transformé en un embajador de Samsung. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular Samsung? Levanten la mano. Y a las que no se van. No, mentira. Mentira, mentira, mentira. Y miren, ¿qué es esto? ¿Saben lo que es? Perdón, no le quiero dar la espalda a nadie. Es un diamante, un cristal de Swarovski. Es de verdad y es mío. Pero después les voy a contar cómo me lo gané, porque no me lo robé de ningún lado. Pero bueno. La tecnología a mí me cambió la vida. Es una herramienta empoderadora gigante. Ojalá puedan ver este video porque no lo van a ver acá. Simone Giers, ella es la reina de los robots de mierda. Por favor, búsquenlo. Y a pesar de que no sirven para nada, ella puede fácilmente conquistar el mundo haciendo tecnología y con la tecnología. Y es lo mismo que estoy haciendo yo. Y les quiero contar un poquito de mi historia. Yo viví en el fin del mundo. Más al sur de acá, en Puerto Williams. ¿Conocen Puerto Williams? Los argentinos decían que Ushuaia, que esta ría de Argentina, era la ciudad más austral del mundo. Y es mentira. Este año, Puerto Williams fue declarado como la ciudad más austral del mundo. Y así es. Yo viví cuatro años allá, completamente aislada, sin internet, sin teléfono, sin cable, sin nada. Imagínense una niña de ocho años, ahí atrapada. Pero no importa. Mi papá me inspiró. Él era el telecomunicante de la Armada. Y me mostraba sus computadoras en la radio de estación. Y yo me sentía así como en el espacio, como que quería conocerlo y todo lo demás. Y, bueno, esa no soy yo. Pero esta soy yo. Para los ocho años, viviendo terremotos blancos, con situaciones súper extrañas, con nieve de un metro y medio, hasta la cintura, súper raro. Pero a mí me pasó que yo tengo ciertas características en particular. Como, por ejemplo, que siempre me gustó jugar a la pelota. Yo jugué a la pelota, era la capitana de fútbol, la pelota era mía. Y si no querés jugar conmigo, te vais. Punto. Era una niña parada. Otra de las cosas que me gustó es que, ¿cuántos de ustedes son de scout? Levanten la mano. Hoy y ayer, cada vez hay más scout. Muy bien. A mí me gustaba mucho el scout, pero cuando era chica, me pasaba que las niñas eran golondrinas. Y a las niñas le hacían hacer rondas y cantar, y a mí me cargaba. Yo quería tirarme por un cerro, con una cuerda, prender una fogata, apagarla. Cosas bacanas. Y eso lo hacía a los niños, así que creé mi propio scout, que se llamaba la Brigada Ecológica. Mi mamá me abordó una cosa a punto cruz y yo me sentía bacán, porque tenía mi brazaleta en la Brigada Ecológica. Y íbamos por toda la isla descubriendo la flor y fauna de Puerto Williams, hasta que la señora que nos acompañó se nos cayó un hoyo. Y yo era la única adulta que iba con nosotros. Y yo como buena líder le dije a un niño, rescátala. Después se quedó atrapado él. Y después me tuve que tirar yo, y los tres atrapados nos tuvieron que ir a buscar ahí en helicóptero y todo lo demás. Pero no importa. Otra de las cosas que siempre me caracterizó y que se repite mucho en los ingenieros es que me encantaba jugar con Legos. Todos los ingenieros por lo menos alguna vez le habían jugado con Lego y si usted no lo ha hecho, vaya, compre su Lego y si no le gusta, me lo regala. Los Legos son geniales, te ayudan a abrir la mente, a ser creativo. Y otra de las cosas es que imagínense, en la isla no había nada. Había un supermercado, no había home center ni nada, así que yo aprendí a arreglar todo. Soy gaffiter, electricista, soy mecánica, puedo arreglar computadores, lo que sea. Soy como McKeever, así como con un elástico y un fósforo puedo arreglar cualquier cosa. Y eso lo aprendí de mi papá. El mejor ingeniero que he visto trabajando es mi papá con una amiga de pan, dos palitos de fósforo y arreglo, no sé, cualquier cosa, la lavadora, lo que sea. Y bueno, otra característica que me diferenciaba un poquito es que puedo hablar como el pato Donald. ¿Quieren escucharlo? Bueno, listo. Después hablamos más porque estoy un poco con alergia todavía. Después de cuatro años... Uy, se saltó uno. Bueno, una de las cosas que me pasó en la isla, sí, se saltó hartos diabos, pero no importa. Una de las cosas que me pasó en la isla es que en el año 95 mi papá me regaló el primer computador multimedia de Chile. Le salió un millón y medio de pesos, imagínense, en el 95. Y yo lo primero que hice fue pescar el computador y desarmarlo completo. Mi papá entró y me dijo, hija mía, ¿cómo se te ocurre? De verdad casi me mató. Pero, ay, se está cambiando esto. Y yo dije, papá, tranquilo, yo soy una niña de ocho años completamente empoderada y voy a arreglar esto con mis manos. Me moré. El primer día, nada. El segundo día, nada. Pero el tercer día, pude hacer funcionar ese computador y como que mi mente explotó. Le dije, mira, ven, ¿viste? Pudo, no pude. Desde ahora en adelante no quiero que me ayudes. Porque yo soy una niña de ocho años completamente empoderada y así seguí. Y llegué cuatro años después a Viña del Mar y me di cuenta que había computadores nuevos y tecnología nueva y había internet y un montón de cosas que no había en la isla. Y obviamente cuando le pedí el computador a mi papá, papá, compré un computador nuevo, olvídalo. Y dije, ya, no importa, ahora tengo 12 años, aún más empoderada, voy a salir con mi maletín de giro sin tornillo a trabajar. Hola, mi nombre es Barbarita Lara, ¿quiere que le arregle computador? Ay, pero cómo, tuve una niña de 12 años, es gratis. Adelante. Y así, trabajé gratis un año en todo Viña del Mar, Jardín del Mar, Reñaca. Le hacía de todo, ponía cable, enchufe, lo que fuera, porque yo tenía la habilidad. Después, el segundo año hacía canje, usted me da la once, le arreglo computador. Tercer año ya era más pilla, pedía luca, dos lucas. Quinto año yo ya tenía un imperio. Se los prometo, asistente, agenda copada, cliente, no lo puedo oír, estoy muy ocupada. Con luca, yo me pagaba todo. Le pagaba a mis papás las cuentas porque no necesitaba plata. Yo lo que quería era aprender. Y ahí me di cuenta que era emprendedora sin saberlo. Así que seguí. Pero imagínense una cabra chica de 8 años completamente empoderada, que habla como el pato donal, media marimacho y toda la cuestión. Me hacía un bullying. Y en el colegio intentaba normalizarme, porque yo criticaba mucho la educación y pensaba diferente. Los profes como que se molestaban. Y yo decía, pero ¿por qué? Si deberíamos aprender, deberíamos cuestionar el sistema. Así que seguí. Hasta que un día se me ocurrió entrar a esta universidad. ¿Alguien la conoce? Sí. La Universidad Técnica Federico de Santa María. Solamente entrar son 111 peldaños de la perdición. Es complejo. Si vas atrasado es horrible. Tienes que seguir. Así que, pero yo tenía ciertos problemas. Antes de eso, había estudiado en la Universidad del Paraíso. Conocí el amor de mi vida. Tuve un hijo que estaba embarazada, así que tuve que congelar en algún momento. Yo era la encargada de las farmacias Cruz Verde en ese momento. Manejaba 385 farmacias, computadoras de las farmacias que manejaban las cámaras de vigilancia. La empresa éramos dos personas, el Jimmy y yo. Nada más. Y teníamos que ver todos los computadores. Entonces, estaba como ocupada a tiempo completo. En el liceo me dijeron que yo nunca iba a llegar a la universidad. Que me buscaron un buen marido. Eso fue en el 2003, imagínense. Me dijeron, las mujeres no son ingenieras. Y yo, ¿qué onda? No, no lo voy a hacer caso. Así que seguí nomás. Tenía mucho miedo de equivocarme. Y mis papás tenían miedo. Nosotros somos primera generación universitaria. Y tenían mucho miedo de que yo volviera a fracasar. Imagínense, ya había quedado embarazada, ya me había cambiado carrera, ya me había cambiado universidad. Para ella era terrible. Y le dije, por favor, casi te tiene una casa propia. Es como el sueño. Y yo, no, no le voy a dar el gusto. Seguí. Y bueno, otro de mis problemas externos es que me metí a estudiar una carrera de hombre. Ingeniería civil electrónica. Y además, mi hijo es autista, altamente funcional. Y yo no lo entendía a él. Él no lo entendía a mí. Probablemente mi esposo tampoco. Y no lo entendíamos nadie. Y me di cuenta. Adivinen cómo me fue el primer año. Me eché todos los ramos. Todos. Y lo digo con buen orgullo. Cada uno de los ramos del primer año me lo eché. Fui al programa de fortalecimiento académico. Y una profe me dijo, tú eres la escoria de la universidad. Así me dijo. Debería darte vergüenza estar acá. Y yo, oh, muchas gracias por ese mensaje sororo. Seguiré. Y me di cuenta que en realidad yo no era tonta. Ni nada. Sino que me di cuenta que el miedo al fracaso fue lo que me frenó. Y lo que yo tenía que hacer era ocupar el miedo como una herramienta empoderadora y un impulso. Si siento miedo, está bien. Tengo que seguir. Y bueno, una de las cosas que yo no le conté es que tengo un pasado oscuro. Y soy hacker. ¿Ya? ¿Hay alguien de la PDI acá? ¿No? Perfecto. Yo soy hacker. Y cuando llegué a Viña, me empoderé tanto con el tema del internet y la tecnología y todo lo demás, que me metí en el inframundo. Entonces yo modificaba mi teléfono y podía escuchar conversaciones a la redonda. Podía modificar los teléfonos públicos y salían todas las monedas. Y las dejaba ahí porque yo no quería plata. Yo quería romper el sistema. Yo quería hacer lo mío. Lo dejaba ahí. Pude. Modificaba el cable módem. No sé si es alguien de MTR, pero modificaba el cable módem. Y cuando todo Chile navegaba 300 kilobytes por segundo, yo navegaba 300 megas. Le chupaba el internet a toda la pobla. Iba la subtel a cortarme el cable. Y me tocaba la puerta. Oye, ¿qué está pasando? Alguien se está robando el internet. Y yo le decía, ay, no sé. Soy mujer. Y me creían. Es raro. Súper raro. Gracias. Bueno. Y dije, ¿cómo esta cabra chica, hacker y todo lo demás, empoderada por el mundo, no va a poder hacer algo para ayudar al mundo? Y adivinen lo que se me ocurrió. Nada. No se me ocurrió nada por mucho tiempo. Estuve parada. Pero en el 2010, que fue el año que entré a la universidad, me tocó mi primer terremoto. Y yo ese día me desperté y le dije, amor, si es que tengo un presentimiento, va a terremotear. Y me dice, ay, anda ahí con tus cuestiones de bruja. Le dije, bueno, voy a pescar un maletín de emergencia y llevar a nuestro hijo a la casa de mi papá. Y él se quedó jugando play en el noveno piso del departamento. Y la verdad, cuando yo escribía mi libro, es la verdad oculta. Nos quedamos carreteando. Así como que, ya, si se va a caer al mundo, tomemos. Y nos quedamos tomando hasta las 3.30 de la mañana. Y nos fuimos a acostar. Y cuatro minutos después, terremoto. Lo único que quería era pescar el teléfono y decirle a mi esposo, te lo dije, weón. Pero el problema es que no había internet y no había señal. Y dije, pero ¿cómo en el 2010 no va a existir eso? Y me dio mucha impotencia porque terremoto 8.8 afectó más del 93% de la población chilena. Y lamentablemente, 156 personas murieron por un tsunami que no fue debidamente anunciado. Y dije, ¿cómo vamos a vivir el 2010 y todavía no tener una herramienta? Así que, me empoderé aún más. Y creamos SIE. SIE es un sistema de información de emergencia que permite comunicar a la población afectada por un desastre, incluso en que no hay internet ni redes móviles. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de una forma muy loca. Codificamos audio, o sea, datos. El audio en alta frecuencia lo mandamos a través de las radios, porque la radio es el método más seguro para comunicar a la población post-catástrofe. Y lo puedes recibir en tu teléfono, ya sea por el micrófono, por la radio interna, o bien por otro teléfono que ya haya recibido el mensaje. Súper loco. Y yo me obsesioné con eso. Yo en ese momento, como tenía modificado mi celular, pude comunicar a gente que estaba en Estados Unidos con sus familiares que estaban en el sur. Y me sentí tan empoderada como esa niña de 8 años que había arreglado el computador. Y yo dije, esto es lo que voy a hacer. Tengo que hacer innovación social para ayudar a la gente. Y empecé a investigar, y miren, lo que ocupan en Chile. SEMA WEA. ¿Qué es eso? El nombre malo. Es porque es Wireless Emergency Alert, pero en español, SEMA WEA. Entonces dije, no, está mal esto, tenemos que hacer otra cosa. Así que obviamente vamos a empezar con una nueva tecnología y le vamos a cambiar el nombre, porque es muy mal el nombre, con algo que no necesite de las antenas celulares, porque el sistema de ahora ocupa las antenas celulares, y lo primero que se queda después de un desastre son las antenas. Entonces tenemos que hacer otra cosa. Y eso, por eso pensamos en el audio, en la antrafecuencia, y creamos nosotros un propio sistema, lo patentamos, y ahora es el invento del año. Bueno, no vean esto, después lo pueden ver. Pero nos decían, nos siguen insistiendo, tampoco se ve este video, nos siguen insistiendo que esto no iba a funcionar. Todos nos decían, no, imposible. ¿Cómo una idea tan loca? Yo me veré cinco años y no empezaba a trabajar en esto, pero era como, imposible, esto no te va a funcionar. No nos daban financiamiento, no nos apoyaban. Hasta mis profes me decían, ¿por qué no hace otra cosa, mija? Y yo, no, tengo que hacer esto, porque tengo que ayudar a la gente. Y bueno, lo que les voy a contar es que la tecnología nos conecta. A mí me conectó con mi papá. Mi papá es telecomunicante, la armada, criptólogo. Después entendí todo lo que me enseñó de chica. Código Morse, leer cintas perforadas, eso a mí me cautivó desde chica, y entendí que yo podía ayudar a la gente ocupando tecnología análoga con digital. Y lo empecé a entender más, porque, imagínense que mi papá era el jefe de la Academia de Inteligencia, y yo era hacker. Era como raro, pero nos llevábamos mal. Y después empecé a entender ciertas cosas como que él era gente secreto. Así como James Bond, pero por Chile. Y por eso nosotros vivimos en el Pentágono. O sea, no, vivimos en el Pentágono. Vivimos en Estados Unidos, y él trabajaba en el Pentágono. Y empecé a entender por qué él de repente quemaba papeles, y me decía, algún día entenderás. Y yo, ok. Y al final, claro, él mandaba mensajes secretos entre países, pero con tecnología antigua. Y yo empecé a combinar eso, y creamos SIA, con la finalidad de hacer la primera red mundial interconectada de emergencia y poder ayudar a todos. Y bueno, sirve para un montón de cosas, da lo mismo. Pero estamos súper orgullosos porque lo pudimos patentar, y pudimos trascender la historia con la tecnología que nació en región. Mujer, potente. Gracias. Bueno, queda poco tiempo, así que no me vamos a curar. El 2017 teníamos tres premios de innovación latinoamericana. ¿Ustedes sabían? No. Díganlo fuerte. No. El 2018 teníamos dos premios de innovación mundial. ¿Ustedes sabían? No. ¿Qué salía en los medios? ¿Sí o no? Portada del diario más popular de Chile, que peleó con la polola, no peleó con la polola, metió un gol, no metió un gol. Y yo decía, ¿pero cómo? Así que yo me sentía así de sexy, como Bill Gates. Así de sexy. Teníamos todos los premios habidos por haber, nos apoyaban. Después les voy a contar hasta quién nos apoyaba. Y nadie sabía. Le dije, no importa, hay que seguir. Incluso el mismo Bill Gates nos eligió como uno de los diez inventos que está cambiando el mundo. Imagínense. Y... Gracias. Yo trabajaba ahí. Trabajaba ahí. En una cafetería. En mi universidad. Yo no tenía laboratorio. No tenía oficina. Nada. Porque nadie creía en mí. Nadie creía en mi equipo. Todos vamos a ser tonteras. Y a nosotros nos apoyaban afuera y nadie sabía. Así que dije, no, filo. Lo imperfecto está bien. Hay que tomarlo parte uno. Está bien. No me está yendo bien aquí. Hay que seguir. Así que seguí. Yo sé que me van a querer cortar, pero filo. Voy a seguir, no, porque soy rebelde. Me transformé en esa niña que le hacía un bullying a un superhéroe de ciencia, tecnología, emprendimiento e innovación que va por el mundo vendiéndole a pomada y contándole cómo estamos haciendo tecnología potente. Y descubrí que nuestro llamado era sincero. No queremos que nadie se quede solo, incomunicado, después de un desastre. Y lo único que le pedíamos a la gente es que por favor nos ayuden a ayudar a todos. Y afuera nos creían, aquí no. Y me di cuenta que luego de intensos estudios el secreto de la innovación disruptiva y el emprendimiento efectivo es uno solo. Adivinen cuál es. La comida gratis. Ustedes están aquí por la comida. ¿Sí o no? Digan la verdad. Sí, por la comida. Y así empezó a pasar en diferentes lugares del mundo. Me invitaron a la Real Academia de Ingeniería que yo no tenía idea que existía. Me estaba echando los ramos y ellos decían que yo era un ingeniero de elite. Y le creí, pues. Dos semanas, todo pagado, comía gratis. Era como raro. Nosotros estudiamos al frente del Palacio Buckingham, en la casa del Príncipe Felipe. Fui la número uno en el programa de líder de innovación y nadie sabía. No importa, seguí. Y lo más importante es que ellos me enseñaron esto. Teníamos que cumplir con las metas de desarrollo sostenible de la ONU. Eso era lo importante. Así que yo dije, ok, aquí le dan poder al valor económico a una innovación y no necesariamente el impacto social, el impacto medioambiental y el impacto económico. Así que tengo que seguir. Ya voy a terminar. ¿Seguí por el mundo? De verdad. Si quieren escuchar mi charla mañana, está completa. En el Mercurio. Pero bueno, seguí Silicon Valley. El sueño de todo lo informático, porque yo soy informática, es súper fome de Silicon Valley en realidad. Pero me invitaron a Google y lo único que hice fue comer. Y yo decía, ¿qué onda? La comida gratis de verdad nos conecta y es el momento en que nosotros hacemos redes de trabajo. Por eso es importante ir, comer, intercambiar tarjetas y el gallo hasta el día de hoy no apoya. Y en ese evento, el ACI Summit, el evento para grandes inversionistas de Estados Unidos, a los inversionistas le dan cinco billetes de un millón de dólares, como este, y si les gustaba tu tecnología, te ponían un billete. Yo estaba ahí, chilena, metiéndolo para más. Me empezó a llegar uno, dos, tres. Me sentí como un stripper. Así. 66 billetes de un millón de dólares. El que recibía más billetes ganaba 200 mil dólares. Yo fui la que recibía más billetes, fui a cobrar el premio y me dijo, no, los chilenos no concursan. Así que por eso me robé el billete. Pero el gringo que me dio más billetes me dijo, no te preocupes, tú vas a cambiar el mundo. Y le creí. Sí, seguí, misión en Europa, hágate ruido de la Prada, la conocí, comiendo, de nuevo. Y lo mismo, dos semanas, todo pagado, comía gratis. Ya va a terminar. Gifted Citizen. La única chilena premiada en Gifted Citizen en la ciudad de las ideas, el festival de mente brillante más grande del mundo. Escuchando nomchons que hay al frente mío y yo llorando de cómo es posible que estoy aquí. Y nadie sabía. El hijo de la reina, su alteza real, el duque de York, nos seleccionó como un proyecto que va a cambiar el mundo y es protegido por el Palacio Buckingham. Y ustedes no sabían. No importa. La mejor comida gratis de mi vida ha sido con esa chapita de la realeza. Imagínense. Hasta el día de hoy me llaman del Palacio Buckingham. ¿Todo bien con tu proyecto? ¿Todo bien? Saludo a la reina. Así. Bueno, falta poquito. Cinco chilenos fuimos premiados como innovadores menores de 35 años a nivel latinoamericano. Nadie sabía. En los meses salió súper poco. Yo fui una de ellas. Pero en menos de un año me llegó esto. Conoce a los 35 jóvenes más innovadores del mundo. Los abrí y miren qué era hasta ahí. Por primera vez un chileno está en la lista mundial de innovadores menores de 35 años. En la misma lista del creador de Facebook. Gracias. La misma lista donde está el creador de Facebook, el creador de Amazon, el creador de Google, los CTO de Tesla. Imagínense. Ahora hay un chileno, es mujer, es de región y soy yo. Solamente seis países lo eligieron el año pasado y uno de esos fue Chile gracias a nuestro emprendimiento. Bueno. Imagínense llevar la bandera chilena a lo más alto de la innovación tecnológica y yo todavía sigo trabajando en una cafetería. Filo. Sigamos. Y Chile se empezó a dar cuenta. Chilena innovadora del año. Inventora del año. Todos los reconocimientos de comunidad mujer, mujer influyente, mujeres líderes, sonta. Hasta en Viña me conocen. Yo vivo en Viña ahora. Es como que es raro. Y miren, después que me dan un peso por mí, la ONU nos seleccionó como una de las cinco soluciones digitales de mayor impacto social del mundo y ahora nos regalan cristales de Swarovski. Y en el peor de los casos, si nos va mal, lo vendemos. Y ahí repartimos. Bueno. La tecnología me cambió la vida y vengo acá para que se inspiren. Él me inspiró a mí. Ahora tiene 13 años y estamos a 11 años de estar en la crisis climática más grande de la humanidad. Tenemos que hacer algo. Los chilenos estamos acostumbrados a que todo es chiquitito. Tomamos tecito, comemos pancito. Hay que cambiar esa mentalidad. Yo desde que fui a Inglaterra tomo té con la reina. Punto. Tenemos que llegar a Marte y miren, después de todo, me titulé. No fue complicado. Gracias. Y me titulé, me titulé con honores. Doble honor. Mejor té de la región. Porque era mi proyecto. Ahora los profes se sacan selfie conmigo. ¡Vacal, po! Y me doy el gusto de apoyar a fundaciones como Girls in Tech, como la red de investigadoras Tecnovation y Spine Girl porque necesitamos más mujeres. Tiene que ser más diversos. Necesitamos mujeres líderes. Necesitamos hacer más. Estamos en montones de proyectos regionales y ahora estamos poniendo nuestra tecnología en Chile y en el mundo. Y además, con Samsung lo estamos haciendo posible. Así que todos los que tenían los celulares Samsung se van a salvar y los que no, vayan a comprar un Samsung. No, mentira. Mentira, mentira. Estamos trabajando en conjunto con la industria para hacer cambios potentes, para ayudar a la gente y hacerla entender que solamente depende de nosotros hacer posible lo imposible. Y miren, ¿quieren saber la portada ahora? Ingeniera. En el diario más popular de Chile. Porque estamos rompiendo los esquemas dos veces generando innovación de punta tecnológica regional. Imagínense. Lo importante no es lo que hagan ni cómo lo hagan sino el porqué. El porqué es porque quiero cambiar el mundo. Porque queremos más mujeres líderes y porque de verdad solamente depende de nosotros hacer posible lo imposible. Muchas gracias. ¡Bravo! Extraordinario. Gracias. Gracias.